Música 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 A esa, a esa que puedes creerla, llévalo lejos, que no vuelvas nunca más. A esa, a esa que puedes creerla, llévalo lejos, que no vuelvas nunca más. A esa, a esa que puedes creerla, llévalo lejos, que no vuelvas nunca más. A esa, a esa que puedes creerla, llévalo lejos, que no vuelvas nunca más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No quiero cazar, no quiero mentiración No quiero decir que quiero tu corazón No quiero cazar, no quiero oportunidad No quiero decir que quiero tu corazón Este corazón te mandó lo de ti 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 Y aquí está el corazón Este corazón te mandó lo de ti Este corazón te mandó lo de ti ¡Eso! ¡Me pongo ese sí, me pongo ese corazón! ¡Eso sí, me pongo ese sí! ¡Me quiero pensar, no quiero mi corazón! ¡Me pongo ese sí, me pongo ese corazón! ¡Eso! ¡Vamos a decir! ¡Eso es mi corazón! ¡Vamos a volver! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón! ¡Me pongo ese sí, me 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 pongo ese sí. ¡El único! ¡El chino divino al banderito! ¡Eso es un chino, 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 lloro! ¡Tierra con la boca! ¡Tierra con la boca! ¡Tierra con la boca! ¡Tierra con los libres! ¡Tierra con la boca! ¡Tierra con los libres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!